Música Personalmente, a los más de 850 participantes Bueno, este es el momento Música Música Omar Levé, nuestro subsecretario auxiliar Nuestro subsecretario auxiliar Nuestro subsecretario auxiliar Nuestro subsecretario auxiliar A pesar Y damos a nuestro secretario Empieza un camino largo Donde juntos podamos El subsecretario auxiliar Ya lo han hecho todo Nuestro subsecretario auxiliar Nuestro subsecretario auxiliar